Hola, mi nombre es Diego Armando Arias Vargas y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este video conoceremos qué es la redondilla y aprenderemos su estructura para poder utilizarla en nuestras próximas canciones. La redondilla es una estrofa de 4 versos octasílabos con rima consonante y abrazada, pero ¿qué significa eso? Para realizar esta actividad necesitaremos una hoja de papel, puede ser blanca o de cuaderno, un lápiz, de preferencia con goma por si hay que borrar, un color del tono que más te guste y una regla. Paso número 1. Con ayuda de tu regla y tu color, marcas sobre la hoja que elegiste 4 líneas horizontales, separadas una de otra y enuméralas. Estas líneas servirán como guía para saber cuántos versos debemos escribir. Recuerda, una redondilla es una estrofa conformada por 4 versos. Paso número 2. Elige el tema del que quieres hablar. Debes elegir un tema del que puedas hablar con toda naturalidad, sin forzarte. Puede ser de amor, de la naturaleza, del tiempo, de la pandemia, del dinero, etc. Existe una infinidad de temas. Elige el que más te guste. Paso número 3. Escribe tu primer verso. No importa cómo empieces, solo recuerda que debe medir ocho sílabas. Por ejemplo, qué rico huele la tierra. Con ayuda de tu color, cuenta las sílabas para saber si son las correctas. Paso número 4. Escribe tu segundo verso continuando la idea del primero. El igual que ese, debe medir ocho sílabas. Pero cuidado, no tienen que rimar entre sí. Ejemplo, cuando la lluvia la moja. Con ayuda de tu color, también cuenta las sílabas. Paso número 5. Escribe tu tercer y cuarto verso. Pero atención, el tercero debe rimar con el segundo y el cuarto debe rimar con el primero. Y al igual que los dos anteriores, deben medir ocho sílabas. Ejemplo, la gota cae de la hoja, pero de tu piel se aferra. Con tu color, cuenta las sílabas para saber si son las correctas. Como resultado, obtenemos. Qué rico huele la tierra cuando la lluvia la moja. La gota cae de la hoja, pero de tu piel se aferra. Como podemos ver, son cuatro versos octasílabos con rima abrazada. El segundo rima con el tercero y el primero rima con el cuarto. Recuerda que este método lo puedes utilizar las veces que quieras para crear tu canción. ¿Puedes crear una canción con puras redondillas? A escribir se ha dicho. Hasta la próxima.